Música Desde cuando quieras conmigo, yo te guardo en mi corazón Y de todo lo imposible, porque nunca, nunca, te alejarás en mi Desde cuando quieras, no quiero perder Porque la insofrencia no es para dormir Yo sabré olvidar, porque volveré a amar y llorarás por mí ¿Y qué bonito es el amor? Cuando llegue a tus puertas, déjenlo fluir ¿Y qué bonito es el amor? Cuando llegue a tus puertas, déjenlo fluir Y de un carmen, escuché a los En mi canto que dice, no me olvides por favor Otro no podrá currar, adiós de conmigo, que tome lo de ti ¿Y qué bonito es el amor? Cuando llegue a tus puertas, déjenlo fluir Música Que volveré a amar y que alguien me devolverá Lo que siempre le di Yo sabré olvidar, porque volveré a amar y llorarás por mí Yo sabré olvidar, porque volveré a amar y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Gracias, gracias por esta bonita noche Sigue el temerario ¿Dónde está el temerario? ¿Dónde está el temerario?